Música Ahí estaba Anina señalándonos a nosotras Le estaba hablando a todas las mujeres del vestido alucinante Ay, es de la señora De la señora Es de la señora, la diseñadora Todo de la Romina es extravagante Ah, bueno Romina es divina, está muy bien Y es rosa Divino el look, increíble Ahí un saludo para toda la gente Saludos para todos Besos grandes Gracias Mariana no se le pregunta Vestida por qué diseñador Elvia Cebedo Divino La chica del verano Diosa Contanos por qué está vestida Yo vestida por una diseñadora cordobesa, Debbie Delita Vintage Una genia Una genia Divina Gracias Bellísima Muchos brazos Gracias Gracias A todos los saludo por la preintosición Música 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 Gracias por ver el video.